Buenos días La semana pasada comenzamos el estudio de las funciones de varias variables Hoy vamos a estudiar el límite de funciones de varias variables Continuidad Derivadas parciales La regla de la cadena Las derivadas direccionales Y el vector gradiente Les recuerdo que dentro de ocho días es el primer parcial Para que nos preparemos entonces Y comencemos bien con lo de las evaluaciones de este curso Entonces sin más preámbulo Vamos al tema ¿Qué es? ¿Y vives a funciones de varias variables? Hasta la clase anterior Hasta lo que vimos en la clase anterior Bien Entonces vamos a comenzar con el límite De funciones de varias variables Límite Bueno El límite de una función de varias variables Tiene el mismo significado El mismo significado intuitivo Que hemos visto hasta el momento ¿Cierto? Ustedes inicialmente vieron pues El límite de una función de una variable Luego vimos funciones vectoriales Y también vimos la parte del límite Ahora entonces Para el límite de funciones de varias variables Como les decía hace un momento El significado es básicamente el mismo Entonces vamos a decir que el límite de una función de varias variables Tiene el mismo significado Bueno Bueno el mismo significado intuitivo ¿Cierto? Que hemos visto hasta el momento Y es Ahora que los valores Los valores de una función f de x F de x y Se acercan cada vez más Al número l Cuando x y Tiende a b Mira que es más o menos La misma definición Que se había visto Con funciones de variable real ¿Cierto? Solo que aquí ya estamos hablando De funciones de varias variables Entonces hablamos de una función f de x Una función f de x Que obvio Como vemos acá Es una función que depende Tanto de la variable x Como de la variable y Entonces Decimos que Los valores de una función f de x y Se acerca cada vez más Y más al número l Este número l Es el que llamamos límite Cuando x y Tiende a b ¿Listo? Pero es que aquí tenemos un problema muy grande ¿Cierto? Que vamos a tratar de resolver en este momento El problema es el siguiente Que si yo tengo Un par Ordenado x y ¿Cierto? Y donde por acá tenemos Un punto Que es a b Entonces el asunto es que Cuando un par ordenado x y Tiende a a b ¿Cierto? Que es este punto Lo puede hacer por infinitos De infinitas formas Es decir Se puede acercar a este número por aquí O se puede acercar por acá O se puede acercar por aquí así Se puede acercar por acá ¿Ve? Entonces El asunto es Que aquí Teniendo esta dificultad Ya la definición ¿Cierto? O mejor La aplicación de la definición Se nos complica un poquito Por esto Porque hay infinitos caminos Por donde x y Puede acercarse a a b Listo Entonces vamos a decir Que se requiere De una definición Rigurosa ¿Recuerdan la definición? La definición Rigurosa Que se dio al límite Por allá ¿Cálculo qué? ¿Cálculo uno? Lo exacto Lo exacto Esa es la definición formal Bueno vamos a recordarla Entonces digamos Que se requiere De una definición Se requiere De una definición Que nos ofrezca El mismo resultado L ¿Cierto? Eso sí Sin importar el camino Que x y tome Para llegar a a b ¿Cierto? Entonces para esto Vamos a ver La definición formal Vamos para definición formal De límite De dos variables Entonces digamos que Sea f Una función De dos variables Cuyo dominio de Contiene Contiene Entre otros valores Puntos arbitrarios Cercanos a b Entonces El límite De f de f de x y Cuando x y Tiende a b Es l Y se escribe Lo escribimos Así Más o menos Con la misma notación Que tenemos De límite El límite Cuando x y Tiende a b De f de f de f de f de f de x y Es igual a l Listo Bueno Entonces si para todo Epsilon Si para todo Epsilon Mayor que cero Existe un delta También mayor que cero Tal que La norma de f de x y Menos l Es menor que Epsilon Siempre que La distancia Entre x y y a b Sea Mayor que cero Y menor que delta Listo Ahora Tomemos x y Como si fuera un vector Entonces x y y a b Tomemoslos Como si fueran Vectores Entonces si Si tomamos x y y a b Como si fueran vectores Entonces La distancia Entre x y Y a b Sería igual A la raíz cuadrada Bueno A la raíz cuadrada De x menos a Al cuadrado Más Y menos b Al cuadrado Ahora Esto que Esto que Esto que Recuerden que Esto es Esto es Mayor Que cero Y menor Que Que un delta Cierto Esto Esto que es Fijémonos Que si Nosotros Elevamos Esto al cuadrado Cierto Entonces Vemos Que Que Estos puntos x y Están dentro De una circunferencia Cierto Dentro de una circunferencia De centro A b Y de radio Delta ¿Si recuerdan La ecuación De la circunferencia Cierto Si Exacto Entonces Si nosotros Esto lo elevamos Al cuadrado Cierto A ambos lados Entonces aquí Nos quedaría x menos A cuadrado Más y Menos b Cuadrado Digamos que es menor Que un delta Cuadrado Entonces es la ecuación De una circunferencia De centro En a b Y de radio Delta Entonces todos Estos x Todos estos x y Estarían Dentro De una circunferencia De centro En a b Y radio Lambda Entonces ya Esta situación La estaríamos Nosotros Limitando ¿Limitando a qué? Limitando a esto Vamos a suponer Vamos a suponer Que este es todo El dominio El dominio De la función Cierto Y tenemos por aquí Entonces miren En este dominio Cuando nosotros Vamos a hacer Que x y Tienda a un punto A b Vamos que este Es el punto A b Entonces se presentaba La situación Que mostramos Ahorita Pero ya con esta Definición Estamos limitando A Al interior De una circunferencia Supongamos que esta Es una circunferencia Una circunferencia De radio Perdón De centro En a b Este sería A b Sería a b Y el radio Sería delta Listo Entonces ya Y por acá Estaría Un xy Entonces digamos Que Que xy Que satisfacen esto Los xy Que satisfacen Esto Son aquellos puntos Dentro de una circunferencia De radio De radio Excluyendo el centro a b Y podemos hacer Y podemos hacer A xy Tan cercano Perdón Podemos hacer A f de x Tan cercano Como querramos Como querramos a l Entonces vamos Miremos Miremos aquí La otra situación Entonces Recordemos Aquí tendríamos La función f Por acá tendríamos L Por este lado Tendríamos un L más Epsilon Y por acá Tendríamos un L menos Epsilon Entonces nosotros Podemos hacer Que f de x Tienda Tan cercano Que querramos a l Siempre que xy Sea suficientemente Cercano A b Es decir Que mientras nosotros Acercamos Cada vez más Este punto De xy Al centro a b Entonces la función Se va a acercar Se va a acercar Por aquí Por derecho Por izquierda A l ¿Listo? Pues miren que la definición Esta definición formal De límite Ya se ajusta más Como a lo que nosotros Necesitamos Y es la misma definición Que nosotros vimos Cuando vimos Los límites De funciones De variable real Ahora Hay un teorema Que nos Nos ayuda Pues como a calcular El límite De funciones De varias variables Entonces el teorema Dice Dice que si f de x Es una Es Bueno Es una función Una función polinómica ¿Cierto? Podemos decir Que es un polinomio También Entonces si f de x X y Es Es Una función Entonces Bueno una función Polinómica ¿Cierto? Entonces El límite Cuando x y Tiende a b De f de x y Es igual A f de a B Ahora Si nosotros Tenemos una función Racional O sea que si Si F de x y Es igual a un P de x y Sobre un Q de x y ¿Cierto? Donde p y q Son polinomios Entonces El límite Cuando x y Tiende Tiende A b De f De x y Es igual A p de a b Sobre Q De a b A eso si Siempre que Q de a b Sea distinto Sea distinto De cero Y además Que el límite Cuando x y Tiende a A b De p de x y Sea igual a un l También distinto De cero Bueno Bueno Aquí nosotros Limitamos a Q de a b Distinto De cero Porque Cierto Porque Q es Es un denominador ¿Cierto? Bueno Y por último Y El límite Cuando x y Tiende A b El límite De q de x y Es igual a cero Entonces El límite Cuando x y Tiende A b De P de x y Sobre q de x y No existe Lo que nos están diciendo aquí es Que si este límite Si este límite Es igual a l Y este límite Es igual a cero Entonces el límite No existe La puedo subir Si Aquí decíamos que Si esta función Es una función Racional ¿Cierto? Donde p y q son polinomios Entonces este límite Es igual a P de a Sobre P de a b Sobre q de a b Siempre que Q de a b Sea distinto De cero Y Si este límite Límite De x y Cuando x y Tiende a b De p de x y Es igual a l Distinto de cero Y además El límite De q de x y Es igual a cero Entonces este límite No existe Vamos con un ejemplo Para ilustrar esto Evaluemos Es muy sencillito Puede ser El límite Cuando x y Tiende a 1,2 De X2 Y Más 3y Esto es igual a que Entonces sería Entonces aquí nos dijeron ¿Cierto? Que ese límite F de x y Es igual a F de a b Esto va a ser igual a 1 cuadrado Por Por 2 Más 3 Por 2 Y esto es igual a 8 Porque 1 cuadrado Es 1 Por 2 Es 2 Más 6 Bien Vamos con otro ejemplo Este Calculemos El límite Cuando x y Tiende Tiende A 0,0 De seno De x2 Más y2 Sobre 3x2 Más 3y2 Bueno 3 minuticos Para que le trabajen A ese límite No ¿Crees que no hay Para que le trabajen ¿Crees que no hay Para que le trabajen De Algo De Pero ¿Crees que no hay ¿Crees que no hay Crees que no hay Se multiplican por cero y por cero, por cero, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. Bien, ¿cómo les fue? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé. Lo sé. La raíz de X2 más Y2 Recuerden que tomamos el positivo Porque R es una distancia Entonces si XY Tienden a cero cero Si XY Tiende A cero cero Entonces R Tiende a cero Ahora bien Haciendo el cambio de variable acá en nuestra expresión Tenemos que el límite Cuando R Tiende a cero De seno De X2 más Y2 Que es R2 Sobre Miren acá Tengo 3X2 más 3Y2 Esto es lo mismo que tener 3X2 Más 3Y2 Es igual a tener 3 Que multiplica X2 más Y2 Entonces aquí es lo mismo que tener Y2 Perdón 3 Por R2 Ahora recuerden que cuando Calculamos estos límites Lo ideal es Aplicar la regla del hospital ¿Cierto? Aplicando el hospital Aplicando el hospital Esto nos quedaría Que el límite Cuando R Tiende a cero Bueno Este 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 un tercio Por propiedades de los límites Vamos a poner acá Vamos a poner acá un tercio Quedaría entonces 2R Coseno de R2 ¿Recuerdan cómo se aplica la regla del hospital? Sobre Sobre 2R ¿Listo? Sí Aquí esto es igual A un tercio Del límite Cuando R Tiende a cero De coseno De R2 Y esto sería igual a un tercio por uno Cierto, porque Si R tiende a cero Entonces que haría coseno de cero cuadrado O sea coseno de cero que es uno Entonces este límite es un tercio Lo habían pensado por ahí No lo habíamos pensado en el cambio de coordenadas Pues habíamos pensado En el hospital pero Sin el cambio de coordenadas Perfecto Bueno Continuidad de límites de varias variables Continuidad de funciones de varias variables Se dice que una función f de dos variables Es continua en un punto ab Es el mismo concepto que nosotros tenemos de continuidad Recuerdan cuando una función es continua en un punto En un valor dado Es una función real ¿Cómo? No tiene huecos Sí, pero ¿cómo sabemos eso? Hola Hola Claro Si la función no está definida en el punto Cierto O sea que si el límite Si el límite Cuando XY Tiende a AB De F de XY Es igual a F de AB Entonces cuando se cumple esto Vemos que la La función es continua en ese punto Esto Esta expresión que hay acá Explica de forma formal Lo que acaba de decir el compañero Cierto Cuando una función es continua en un punto Pues cuando la función es hueco Cierto Y eso se está diciendo acá De una forma más Formal Ahora En otros podemos decir que F es continua En todo un Conjunto D Que es el dominio Cierto Si es continua En todos los puntos De 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 ese conjunto Entonces decimos que F es continua En D Si F Si F Es continua En todos Los puntos AB AB Que pertenecen a D Cierto Bueno Vamos aquí con un ejemplo Que nos ilustre algo De 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 Continuidad Listo Ejemplo Describamos los puntos XY Para los cuales Las siguientes funciones Son continuas P Estudio Entonces vamos con esta función Una función h de xy que es igual a 2xy, 2x más 3y, perdón Sobre y menos 4x2 Bueno, entonces un poquito de análisis a esta función Vamos a describir para cuáles valores de xy esta función es continua Dos minuticos Sí Puedes decirlo un poquito Gracias Es 4x2 Es 4x2 Es 5x2 Es 2x2 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 Es 1x2 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 Gracias. 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 Perdón, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿En qué términos de hoy? ¿En términos de qué hora y hable? Ah, no, eso lo decidió usted. Ah, no estoy propuesto. Bueno. Creo que ya. Gracias. Bien, supongo que ustedes miraron esta función y se dieron cuenta, ¿cierto? Que si nosotros fuéramos a calcular el límite, ¿cierto? La función racional. Aquí la única dificultad que podemos encontrar es que y menos 4x2, ¿cierto? Debe ser mayor que cero. Sí. ¿Sí o no? ¿Perdón? Menos que cero también. Perdón. Debe ser... Discúlpeme, estaba aquí... Eso solo ocurre cuando tenemos un radical de índice y par, no. Y2, y menos 4x2, no puede ser. No puede ser igual a cero. Cuando y menos 4x2 es igual a cero, entonces esto no está definido. Ahora bien, entonces, esto no está definido cuando y es igual a 4x2. Listo. Entonces, la función es continua en todos los valores, en todos los pares x, y, excepto en esto. En aquellos donde y es igual a 4x2. ¿Y esto qué es? ¿Esto es una parábola o no? Ah, sí. Sí. ¿Esto es una parábola? Entonces, significa que esa función es continua para todos los x, y... Perdón. Ah, pues es que, pues es que como él decía que para los pares la función es continua. Entonces, yo había puesto que y mayor a 4x2, o y menor a 4x2. Usted está diciendo lo mismo. Usted está diciendo, en otras palabras, que la función es continua para todos los valores x, y... Excepto en los puntos de la parábola... Excepto... En los puntos de la parábola, y igual a 4x2. Esto es exactamente lo que usted está diciendo. Es decir, es continua para todos aquellos en los que y... Menos 4x2, dijo usted inicialmente que fueran mayores que cero. ¿Cierto? Que los y... Menos 4x2... Sean menores que cero. Aquí usted está diciendo esto mismo, con otras palabras. ¿Listo? Bueno. Ahora, vamos a analizar esta otra. Mira, una función g. G de xy. Que sea igual a x3. Menos 4xy. Más y2. Entonces, fijémonos que aquí... Ya nosotros, esto por ser un polinomio, ¿cierto? Entonces, no encontramos restricciones para xy. Entonces, aquí la función es continua, con todo xy. ¿Cierto? ¿Es una agencia? Sí. Aunque no parece. Bueno. ¿Por qué lo hiciste así? Bien, derivadas parciales. Entonces, si f es una función de dos variables... Sus derivadas parciales... Son las funciones... Fx, f y. ¿Cierto? Definidas por... Entonces, tenemos... Primero... Una f... De x, de x, de x, de y. ¿Esto qué significa? Esto lo llamamos derivada parcial. De f de x, con respecto a x. Miren. Conceptualmente, ¿esto qué es? Esto conceptualmente es que cuando nosotros vamos a definir... Cuando vamos a hallar la derivada parcial... Con respecto a x, de una función f de x, y. Derivamos como nosotros hemos derivado. Es decir, utilizando las mismas reglas de derivación. Pero... En este caso, y... Se deja constante... Es decir, y se comporta... Perdón. Si y se comporta como una constante... Y x, sería la variable. Entonces, derivaríamos con respecto a x. ¿Cierto? Mirando que y, o haciendo que y... Sea una constante. Entonces, esto lo vamos a definir así. Esto va a ser igual al límite... Cuando h tiende a cero... De f... De x, más h... Y... Menos... F de x, y... Sobre h. Miren que es la misma definición que teníamos de... De derivadas. Solo que aquí, quien está variando... ¿Cierto? Quien es la variable es... Es x. Y y... Se deja constante. Análogamente... Tenemos... La derivada parcial... De f de x, y... Con respecto a y. Entonces, esto va a ser igual... Al límite... Cuando h tiende a cero... Cuando h tiende a cero... De f... De x... De x... Y... Más h... Menos... De f de x, y... Sobre h... ¿Listo? ¿Listo? Miren que es... 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 Análogamente... Bueno, es... Es lo mismo que el anterior... Solo que aquí... Ya la variable será y... Y la constante será x. ¿Listo? Ahora bien... Si z es una función f de x... Es una función f de x, y... Vamos a utilizar las siguientes... Notaciones... Entonces... Para nosotros decir... F de x, f... La derivada parcial de... De f de x, y... Con respecto a x... Lo vamos a escribir así... Va a ser... La derivada parcial... Y es este símbolo... De z... Con respecto a x... ¿Cierto? Que es lo mismo decir... Que es la derivada... De f... De x, y... Con respecto a x... Asimismo... La derivada parcial... Con respecto a y... De f de x, y... Va a ser igual... A la derivada parcial de z... Con respecto a y... Que va a ser lo mismo... Es la derivada parcial de f... De x, y... Con respecto a y... Bueno, un ejemplo... Bueno, un ejemplo... Si f de x... Perdón, si z es igual... A x2... Por seno... De x, y2... Determinemos... Esta es la derivada parcial... De z... Con respecto a x... Y vamos a determinar... También la derivada parcial de z... Con respecto a y... Entonces... ¿Cuál será la derivada parcial de z... Con respecto a x? Va a ser igual... Entonces... En este caso... Y se comporta como una constante... ¿Listo? Y se comporta como una constante... Esto sería... Esta es la derivada de un producto... ¿Recuerdan cómo se deriva un producto? El primero por la derivada del segundo... Entonces sería... Sería... X2... Por la derivada del seno de... X, y2... Entonces la derivada del seno es... El coseno... De x, y2... Por la derivada del ángulo... Entonces la derivada del ángulo será... Será... X... Por la derivada de y2... ¿Cuál es la derivada de y2? Cero, ¿cierto? Porque está comportando como una constante... Cero... Más... Y2... Por la derivada de x... ¿Qué es? Uno... Este sería el primero por la derivada del segundo... Más... El segundo... Que es seno de x, y2... Por la derivada del primero... ¿Qué es? 2x... Muy bien... Entonces... La derivada de z... Con respecto a x... ¿Va a ser igual ya organizando esto? Probemos que es la... Solo da cero... Entonces tendríamos... X2, y2... Por coseno de x, y2... Más... 2x... Por el seno... De x, y2... Entonces... Esta derivada... Sería la derivada parcial de z... Con respecto a x... Les dejo para que ustedes... Le trabajen a la derivada de z... Con respecto a y... Tego... ¡Van... Otro! Dejá... 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 No... Gracias por ver el video. 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 Bueno, y esto evaluado en 2,1 sería igual a 3 por 2 al cuadrado más 2 por 2 por 1 al cubo. Esto que nos da 12 más 4, esto es 16. Les dejo a ustedes para que encuentren la derecha parecida con respecto a Y evaluada en 2,1. Bien, hablemos ahora de diferenciales. Entonces, si Z es una función f de X, Y, ¿cierto? Entonces, es una función diferenciable. Se definen las diferenciales de X y de Y como variables independientes. Entonces, entonces, la diferencial de Z. Que también es conocida como diferencial total. se define... se define... La diferencial... La diferencial total es igual a la derecha parcial de Z con respecto a X de X, más la derecha parcial de Z con respecto a Y de Y. Y... 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 Y la regla de la cadena. Y... Entonces, supongamos que Z es una función f de X. Y... 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 F de X, Y. Y... 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 Donde X es una función de T Y Y es una función también de T Diferenciales también Entonces La derivada de Z con respecto a T Es igual a la derivada parcial de Z Con respecto a X Por la derivada de X Con respecto a T Más la derivada parcial de Z con respecto a Y Por la derivada de Y con respecto a T De otra manera de ejemplo Tenemos que si Z es igual a X2Y Más 3XY4 Donde X es igual a seno de 2T Y Y es igual a coseno de T Determinemos La derivada de Z con respecto a T Entonces miren Para eso que necesitamos Necesitamos la derivada parcial de Z con respecto a X ¿Qué es igual a qué? Es igual a 2XY Más 3Y4 Listo También necesitamos la derivada parcial de Z con respecto a Y Que es igual a X2Y4 Más 12XY3 También necesitamos la derivada de X Con respecto a T Que es igual a qué? A 2 Coseno De 2T Bueno yo estoy suponiendo que se entienden las derivadas ¿Cierto? ¿O hay alguna duda con estas derivadas que he obtenido hasta el momento? Bien nos falta La derivada de Y con respecto a T Que es igual a qué? A menos seno de T A menos seno de T Listo Bien entonces Esto nos daría Sigo aquí La derivada de Z Con respecto a T Es igual a la derivada parcial de Z con respecto a X ¿Qué es? 2XY Más 3Y4 Por la derivada de X con respecto a T Que es 2 Coseno De 2T Más La derivada parcial de Z con respecto a Y Que es X2 Más 12 XY3 Por la derivada parcial de Z con respecto a Y con respecto a T Que es Menos seno de T ¿Listo? Ahora bien Si a mi por ejemplo me dijesen que evalúe esto en T igual a 0 Entonces no solo basta evaluar en T Sino que también recuerden que X y Y son funciones de T Entonces si T es igual a 0 Como X es igual a seno de 2T Tendríamos que X es igual al seno de 0 ¿Qué es cuánto? 0 0 Y asimismo Y es igual A coseno de T Que es igual al coseno de 0 Que es igual A 1 Entonces ya Con T igual a 0 X igual a 0 Y es igual a 1 Reemplazamos estos valores en esta derivada Para obtener Bueno ¿Cuánto nos da eso? No sé Ahí lo dejo entonces para que Para que lo devaluen ustedes Bueno y esto Esto como se interpreta ¿Cierto? ¿Cómo se interpreta esta derivada? ¿Cierto? Esta derivada de este ejemplo que acabamos de hacer Esto interpreta como la razón de cambio de Z ¿Cierto? Con respecto a T ¿Cierto? Razón de cambio de Z con respecto a T Cuando el punto XY se desplaza Por una trayectoria Cuyas ecuaciones paramétricas son X igual a seno de 2T Y Y igual a seno de T Entonces la razón de cambio de Z Con respecto a T Cuando el punto XY se desplaza Con una trayectoria Cuyas ecuaciones paramétricas son estas dos Eso es lo que nos quiere decir esta derivada Ahora Vamos a suponer En este ejemplo Nosotros vimos Supongamos Que X Es una función XY Son funciones de T Pero que pasaría Si XY son funciones de dos variables ¿Como aplicaríamos ya la regla de la cadena? Entonces supongamos Supongamos Que Z Es una función En XY ¿Cierto? Es diferenciable De X y Y Donde X Es una función De S y de T Y Y Es una función De S y de T Estas son funciones diferenciables En S y T Entonces La derivada parcial De Z Con respecto a S Va a ser igual A la derivada parcial de Z Con respecto a X Por la derivada parcial de X Con respecto a S Más La derivada parcial de Z Perdón Con respecto a Y Por la derivada parcial de Y Con respecto a S De igual forma De igual forma Si nosotros quisiéramos hallar La derivada parcial de Z Con respecto a T Esto va a ser igual A la derivada parcial de Z Con respecto a X Por la derivada parcial de X Con respecto a T Más La derivada parcial de Z Con respecto a Y Por la derivada parcial de Y Por la derivada parcial de Y Respecto a T Ya hablamos de derivadas parciales Puesto que X, X y Y Son funciones de De dos variables Entonces Si a nosotros nos pidiesen Nos dijeran que Que si Z es igual Si nos dicen que Que si Z es igual A manera de ejemplo Z es igual A A E a la X Seno de Y Donde Donde X Es igual a S de T dos Y Y Es igual A S dos T Calculemos Calculemos La derivada parcial de Z Con respecto a S Y la derivada parcial de Z Con respecto a T Bien Entonces Para calcular la derivada parcial de Z Con respecto a S ¿Qué necesitamos? Necesitamos La derivada parcial de Z Con respecto a X ¿Cierto? La derivada parcial de Z Respecto a X Es igual ¿A qué? La derivada de A a la X E a la X Seno de Y ¿Listo? También necesitamos La derivada parcial de Z Respecto a Y Entonces sería La derivada parcial de Z Respecto a Y Esto va a ser igual a qué? A a la X A a la X Coseno de Y Coseno de Y ¿Listo? Necesitamos también la derivada parcial de X Respecto a S La derivada parcial de X Respecto a S Es igual A T dos ¿Cierto? Y necesitamos también la derivada parcial de Y Respecto a S Esto va a ser igual a dos ST Dos ST Ahora bien La derivada parcial de Z Respecto a S Es igual Es igual a la derivada parcial de Z Respecto a X Que es Que es E a la X Seno de Y Por La derivada parcial de X Respecto a S Que es T dos ¿Listo? Más La derivada parcial de Z Respecto a Y Que es E a la X Coseno de Y Por la derivada parcial de Y Respecto a S Que es Dos ST Ahora para que esto nos quede más organizado Vamos a hacer dos cosas Primero Vamos a reemplazar X X es igual a ST2 Entonces esto nos quedaría E Eleva a la ST2 Por T2 Seno De Y ¿Pero qué es Y? Seno dos T S dos T Perdón Perdón Aún más ¿Así está bien? Sí Bien Más E a la X Es decir E A la ST2 Por Coseno De Y Que Y es S dos T Bueno Por Dos S T Esto lo puedo organizar aquí también Esto nos quedaría Para que nos quede más organizado Eh Ya está organizado Cierto Cierto Noticias T ¡Gracias! 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 Que para terminar hoy les decía Vamos a mirar las derivadas direccionales Entonces veamos que si Z Si Z Es igual a una función XY ¿Cierto? Entonces las derivadas parciales Las derivadas parciales F en X Y F en Y ¿Cierto? En X igual a un X sub cero Y Y igual a un Y sub cero Se definen de la siguiente forma ¿Cierto? Entonces se define La derivada con respecto a X En X cero Y cero Va a ser igual Al límite Cuando H tiende a cero De F De X sub cero más H Y sub cero menos F de X sub cero Y sub cero sobre H Y Y La derivada con respecto a Y F de X sub cero Y sub cero Es igual al límite Cuando H tiende a cero De F de X sub cero Perdón De F de X sub cero Y sub cero más H Menos F de X sub cero Y sub cero Sobre H ¿Listo? Y esto representa La razón de cambio De Z En las direcciones De X y Y Es decir En las direcciones De los vectores unitarios Y Y Es decir En la dirección De los vectores unitarios Y Y Y Y Ahora Vamos a suponer Vamos a suponer Que nosotros queremos hallar La razón de cambio De Z Pero en la dirección De otro vector unitario Distinto de Y y J ¿Cierto? Y entonces es ahí donde entra El tema de las derivadas direccionales Entonces vamos a suponer Que nosotros queremos encontrar La razón de cambio de Z En X sub cero Y sub cero ¿Cierto? Pero en la dirección De un vector unitario arbitrario ¿Cierto? 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 En la dirección De un vector unitario U A ver Listo ¿Cierto? Bueno, para esto vamos a considerar La siguiente superficie S ¿Cierto? 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 Bueno, para esto entonces Vamos a mirar Vamos a estar mostrando una imagen en el computador Y Y vamos a estar aquí Trabajando Vamos a estar del 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 Presentador visual Al computador Porque esta 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 Figura Pues vamos a irla construyendo allá Entonces vamos primero Vamos a considerar Aquí está toda la construcción ¿Cierto? ¿Cierto? Este Esto fue escaneado de Del libro de Servais ¿Cierto? De De Steward Perdón Entonces tenemos La superficie S Que es Toda la superficie Que hay Azulita ¿Cierto? Esta es la superficie S Bien Ahora Eh En esta ecuación ¿Cierto? Z igual F de X ¿Cierto? Es Es la que nos define esta 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 superficie Ahora Tomemos un punto X sub cero Mirenlo acá El punto X sub cero Listo Listo Miremos este punto X sub cero acá Yo cambié de color aquí Este punto X sub cero ¿Cierto? De coordenadas X sub cero, Y sub cero, Z sub cero ¿Cierto? Ahora Eh El plano vertical que tracemos aquí Es este plano vertical Eh En dirección del vector unitario U ¿Cierto? Bueno, vamos a ir copiando eso Para que nos Vamos a ir construyendo la 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 que La derivada La derivada Entonces El punto P El punto P Evaluado en X sub cero, Y sub cero, Z sub cero Queda sobre S Queda sobre S Por otro lado, el plano vertical Que pasa por P Que pasa por P En la dirección de U Corta S en la curva C Corta S en la curva C Ahora bien La pendiente De la recta tangente De la recta tangente T A C En el punto P Es la razón de cambio De Z En la dirección U Que es lo que hemos dicho hasta el momento Lo que hemos dicho es lo siguiente Entonces tenemos Este punto El punto X, Y, Z ¿Cierto? Entonces por este punto Pasan infinitos planos Pero nos interesa un plano en particular Nos interesa el plano Que pasa por P Y que tiene la dirección U Este es el vector U El vector U Que esta sobre el plano XY Ahora La pendiente de esta recta Si la ven Esta recta tangente Si la ven Esta acá rojita La pendiente de esta recta Es la razón de cambio Bueno Esta es la recta tangente Bueno Ah bueno Otra cosa es que Este plano vertical En la dirección U Corta Corta A toda esta superficie En esta curva C O sea Cuando lo corta Lo corta en esta curva C Y sobre esa curva C Es que está Esta recta tangente En el punto P Y hemos dicho entonces Que la pendiente Ustedes recuerden Que la derivada La derivada es La pendiente De la recta tangente A la curva En un punto ¿Cierto? Y aquí Pues La pendiente De esta De esta Tangente La razón de cambio La razón de cambio De la curva En la dirección U Que es lo que nos interesa Recordemos que Cuando iniciamos Este tema último Habíamos dicho Que las derivadas Que hemos encontrado Son la razón de cambio En dirección X Pues en el vector unitario Y Y el vector unitario J Pero aquí nos interesa Es en esta dirección ¿Listo? Ahora bien Si Q Miremos este punto Q Vamos a hablar de este punto Q Si Q Es otro punto en C Y P' Y Q' Son las proyecciones De P y Q En el plano XY Entonces el vector P' Q' Es paralelo a U Y Entonces Tenemos Entonces Fíjense acá Ahora Tenemos el punto P ¿Cierto? Y su proyección Es este punto P' De coordenadas X sub 0 Y sub 0 0 ¿Cierto? 0 porque Z es 0 Está sobre el plano XY Esta es la proyección Sobre el plano XY Y recuerde que en el plano XY Z vale 0 Y este es el punto Q ¿Cierto? Cuya proyección Sobre el plano XY Es este punto Q' De coordenadas XYZ Ahora Fíjense que Este PQ La dirección de P' Q' Está en la misma dirección Del vector unitario U Y si vamos a ver Y si vamos a ver Que la distancia entre estos dos Es H Entonces Tenemos Tenemos Miren esta H ¿Cierto? Tenemos entonces ¿Qué? Tenemos entonces Que P' Q' Q' Es igual a HU Que esto es igual A HA Por HB ¿Cierto? Recordemos que nosotros Habíamos dicho que U Era AB ¿Listo? Por lo tanto Entonces X Menos X sub 0 Es igual a HA Y Y Y Y Menos Y sub 0 Es igual A HB Mirenlo acá En el En el En el gráfico que tenemos Si sale Entonces Tenemos aquí Este vector P' Q' Es Como dijimos A ver Disculpen Aquí no van a quedar Pues las letras óptimas Pero bueno Decimos que P' Q' Es igual Es igual A A HU Y esto es igual Entonces A HA Coma HB Bueno HB Listo 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 Este es HA Y este es HB Listo Entonces HA Miren que HA Es Es la diferencia entre X Y Y Y Y X Sub 0 Es esta distancia Esto es X Menos X Sub 0 Y HB es Y Y Y Y Menos Y Sub 0 Entonces De ahí fue que obtuvimos Esto Que X X Menos X Sub 0 Es igual a HA Y Y Menos Y Sub 0 Es igual a HB Y aquí tenemos que X Es igual A X Sub 0 Más HA Y Y es igual A Y Sub 0 Más HB De acá Podemos entonces Concluir Que Podemos entonces Concluir Que La razón de cambio De Z Con respecto a H Es igual A F De X Sub 0 Más HA Y Sub 0 Más HB Menos F De X Sub 0 Y Sub 0 Sobre H Listo Bueno Recordemos que Recordemos Recordemos Que Delta de Z Sobre H Es lo mismo que tener Z menos Z Sub 0 Sobre H ¿Cierto? Que de acá fue donde sacamos esto Bien Ahora La derivada direccional de F La derivada direccional de F De Z De Z pues ¿Cierto? Direccional De Z Igual a F de X Y En el punto Y sub 0 X sub 0 En las direcciones En la dirección En la dirección En la dirección del vector unitario U A B Es Bueno Primero la definimos así Derivada de U Respecto a F En X sub 0 Y sub 0 Es igual Al límite Cuando H Tiende a 0 De F De X sub 0 Más H A Y sub 0 Más H B Menos F de X sub 0 Y sub 0 Sobre H Eso sí Si el límite existe Si el límite existe Si el límite existe Bueno Vamos con un teorema Que nos va a ayudar Realmente Esta Derivada direccional No es No es muy complicada El siguiente teorema Nos ayuda A trabajar Con Con ellos Listo Entonces vamos Al siguiente teorema Nos dice Si F Es una función Diferenciable En X y Y Vamos a trabajar El teorema Aquí en esta hojita Entonces F tiene derivada direccional F tiene derivada direccional En la dirección de cualquier vector unitario U A B Y entonces La derivada direccional Con la dirección La derivada De F De X Y En la dirección De U Es igual A la derivada Parcial de F Con respecto a X Por A Más La derivada parcial De F Con respecto a Y Por B Este teorema Nos resume Todo lo que El análisis que acabamos de hacer De derivada direccional Entonces quiere decir En otras palabras Que si yo quiero hallar La derivada direccional De una función Entonces sencillamente Hago la derivada parcial Con respecto a X Y la multiplico Por la componente Cierto en A Del vector Más La derivada parcial Con respecto a Y Por la otra componente Del vector U Un ejemplo sencillo Ejemplo Entonces Determinamos La derivada direccional Determinemos Cierto Donde este F de X Determinemos esto Donde F de X Para F de X Igual Igual A X3 Más Eh Bueno Vamos a copiarla aquí Porque esta larga Disculpen por favor Sería F de X Y Igual A X3 Menos 3XY Más 4Y2 Y U Es el vector unitario Que se Que Que se obtiene con el vector Que se obtiene Perdón Que se obtiene con el ángulo Pi sextos Pi sextos Bueno Otra pregunta Que es Que es Que es La derivada direccional de F Evaluada en En 1,1 Por ejemplo Bueno Bien Entonces vamos a aplicar esto Primero que necesitamos Necesitamos la derivada parcial de Z con respecto a X Y la derivada parcial con respecto a Y Entonces La derivada parcial de F Bueno Digamos que esta es Z ¿Cierto? Vamos a decir que la derivada parcial de Z Con respecto a X Es igual A 3X2 Menos 3Y ¿Cierto? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la derivada parcial Con respecto a Y Entonces la derivada parcial de Z con respecto a Y Es igual A A menos 3 X Más 8Y Bien Ahora necesitamos la componente A y B Del vector ¿Cómo hallamos la componente A y B? Recuerden que si yo tengo un vector unitario Acá este vector unitario Comienza por acá en un X X Sub cero Y sub cero Por decir algo ¿Cierto? Entonces Si este vector se obtiene con el ángulo pi sextos Este es pi sextos Bueno yo creo que fui como un poquito amarrado con ese dibujo Vamos a hacerlo más grandecito Tengo este vector Tengo este vector Y por acá este es el ángulo pi sexto ¿Listo? Entonces ¿Cuáles son las componentes de este vector? Recuerden que es un vector unitario Este sería ¿Cuánto vale esta componente? De ese vector Digamos que esta es una componente Una componente Y ¿Cierto? Y esta es una componente X Entonces ¿Cómo halló esta componente? Recuerden Que el seno de pi sextos entonces Va a ser igual a A Y sobre 1 ¿Si o no? Porque es un vector unitario Entonces Y es igual a seno de pi sextos O sea que esto es seno de pi sextos Análogamente X va a ser igual a que? Al coseno de pi sextos Al coseno de pi sextos ¿Listo? Entonces las componentes de mi vector unitario U Va a ser Coseno de pi sextos Seno de pi sextos O sea que mi vector unitario es Coseno de pi sextos Raíz de tres medios Y el seno de pi sextos es un medio Entonces ¿Cuál será mi derivada direccional? La derivada direccional De F de XY Va a ser igual A la derivada parcial con respecto a X Perdón A la derivada parcial respecto a X ¿Qué es? 3X2 Menos 3Y Por A Pero que esa Raíz de tres medios Más la derivada parcial respecto a Y Que es Más Más La derivada parcial respecto a Y Es menos 3X Más 8Y Por la componente B Que es Un medio Esta sería entonces la derivada direccional ¿Cierto? Ahora si nos piden evaluarla En uno En uno Ya eso se los dejo a ustedes Entonces es cuestión de evaluarla Y ya obtenemos pues ahí un resultado número Listo Bien Damas y caballeros Con esto entonces Terminamos el tema de hoy Les dejo para que ustedes Les dejo para que ustedes Estudien lo correspondiente al vector gradiente Si tenemos alguna duda Entonces los espero el jueves En el Los espero el jueves En la sala virtual Si de pronto cuando lleguen Yo no estoy a las 6 A veces A veces Ocurren dificultades Bueno que no depende de ustedes El pico y placa Pero si nos veríamos después de Más tardecito Pero yo entro Yo entro Pero lo más seguro es que esté a las 6 El jueves Por si tienen dudas De nuevo les recuerdo Que el próximo sábado entonces Estaremos presentando el primer parcial No olviden lo del vector gradiente No siendo más Bueno si no hay preguntas No Si Cirley Profe el taller del primer parcial No nos lo has mandado En el transcurso de esta semana Lo subo No hay ningún inconveniente de Cirley Tranquilo eso lo podemos negociar Listo ¿Alguna otra pregunta? No no profe Bueno No siendo más les deseo Buen fin de semana Que estén muy bien Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego No